¡Suscríbete al canal! 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 Y vamos a explorar esta zona nueva A ver si encontramos una especie de colonia O algo que nos quite el olor a la mano También nos podemos Rastrear con una hembra gooblin O algo así Y empezar a oler a gooblin, pero bueno Vale, uno menos y antes de que Explore el siguiente, vamos a darle Bien de espada Vale, perfecto Ahora este pejado lo podemos intercambiar Por la carne de antes Esta puerta no se abre Ah vale, porque quedan enemigos Y hay dos puertas, parece que tenemos que Eliminar a todo el mundo y ese ballestazo Ha sido muy gratuito, pero bueno Ya no tengo pendants, así que ahora sí que me voy a curar No sabía yo que los pendants, estos Los colgantes eran como vidas Pero bueno, ahora llevamos Suficiente curación Así que vamos a aprovechar Vale, eso ha fallado muy de gratis todo Vale, parece que todavía No se abren las puertas, así que he hecho todo esto Para nada Antes de venir al pueblo gooblin Este tenemos que hacer algo Con lo del olor a humano Vale, así que vamos simplemente a retroceder Hostias Vale, voy a equiparme el disfraz A ver si me deja hablar un poco con este ¿Aprobarás nuestra fuerza? Vale, ¿por qué no? Vale Si sales del ring Pierdes Si ganas Recibirás un premio en dinero Vale, o sea que Tengo que expulsar a todo el mundo del ring Vale, uno menos Oh He caído del ring pero no me ha contado como derrota Lo habéis visto, ¿no? He pisado el suelo Pero lo he pisado una décima al segundo Y parece que no me ha contado como derrota Hostia, pues vaya Vaya premiazo En realidad se ha perdido Pero no me ha contado por algún motivo Como derrota O sea que de puta madre Aquí yo creo que puedo Si puedo repetir este reto Podría ahorrar suficiente para Para pillar Todo el equipo que tenía En la ciudad Y que no puedo pillar Vale, voy a repetir el reto A ver si me dejan Igual entrando y saliendo Si, lo puedo repetir todas las veces Oh, me ha llamado cobarde, mierda Lo puedo repetir todas las veces que quiera O sea que me puedo hacer rico aquí Y parece bastante fácil, la verdad Vale, uno menos Lo malo es que gasto curación aquí A montones Vale, ya he ganado Gasto curación a montones Pero luego puedo comprarlas en En el pueblo Así que Vale, vamos a ver cuánto tenemos Porque había una espada Que costaba 1500 Y tenemos 1230 Creo que para acabar este capítulo Vamos a A farmear aquí Pasta Hasta 1500 Y luego más adelante Cuando volvamos a la ciudad Compraremos ese Esa espada Incluso Iremos a comprar también algo de comida Porque voy a gastar un montonazo aquí Pero un montonazo Así que bueno Vamos a repetir esto hasta Conseguir 1500 Que está bastante interesante Vale, para dar nuestra fuerza Vale, uno menos Dos menos Parece que cada vez lo hago mejor Y ese se ha tirado El solo porque ha querido Perfecto De hecho se me ha ido hasta el disfraz Vale, a ver cuánto tenemos Tenemos 1410 Una vez más Y estaba completado De puta madre Vale, vamos a volver a entrar Debería equiparme el disfraz Ahora que lo pienso Vale, una vez más Y tendremos suficiente para esa espada Y a ese le puedo tirar Incluso antes de que empiece la pelea Vale, otro menos Que no me tire, que no me tire Igual me mata Me voy a curar Que si me mata Empiezo desde el principio otra vez Y no me apetece Vale, me he curado 60 puntos Creo que será suficiente Bien, gano otra vez Aunque he hecho trampas Claramente Porque me he curado Pero bueno Vale, ya tenemos Tenemos 1590 Nos da para comprar curaciones Cuando volvamos Así que ya tenemos para esa espada Que la cogeremos en el siguiente capítulo Y seguimos teniendo Un montón de puertas Que tenemos que investigar Vale, vuelo como un humano Pero me abre la puerta Así que de puta madre Tengo que encontrar En algún sitio Algo para dejar de volver Como un humano Y poder interactuar De forma pacífica Con esta gente Vale, parece que aquí hay Estoy dejándome Un montón de puertas Sin explorar Pero Buf Es que es casi imposible Que me acuerde De todo lo que me he dejado Sin explorar Vale, este me va a decir Que vuelo como un humano Seguramente Eh, pero no quería atacarte Quería hablar contigo Vale, pues nada Cofre que pillo de gratis Y ha ganado poder Vamos a ver este poder No nos deja equipar No nada Porque tenemos El disfraz equipado De hecho Pero voy a desequipar Y voy a matar Ese goblin Pero necesito Ver el poder este Y el poder Son otros guanteletes Vale, power is equipped O equiped O como se diga Vamos a ver Que hacen estos guanteletes Porque tendrán que hacer Algo especial, ¿no? O simplemente son defensa Para llamarse power Igual Yo pensaba Digo Tendrán que tirar Algún rayo de fuerza O algo así Pero parece que no Que simplemente es un ítem defensivo O será que no sé utilizar Los guantes Si estoy aquí haciendo gilipollas O será que aumentan La magia Tengo que Esto es una de las cosas Que no voy a mirar Ninguna guía Para pasarme este juego Pero Esto sí que lo voy a mirar Cómo funcionan Los ítems de equipo Y demás Porque No parece que nos estén Dando la información En el juego Y sería bastante interesante Saberlo Vale, vamos a equiparnos El disfraz otra vez Para no tener que pelear Contra toda esta gente Que de hecho Se han frenado en seco Vale, vamos a ver Si encontramos eso Una especie de colonia O algo así Para no leer a humanos Y aquí tenemos Combate contra vos Pero yo quiero Investigar todo bien Me he dejado Un montón de zonas Y lo sé Pero Vale, tenemos aquí Una fuente Se nos está yendo El capítulo muy largo Pero Es que me intriga Un montón Vale Goblins Have been living Underneath The town O sea Los goblins Han estado viviendo Debajo de la Del pueblo Sin que nadie Lo supiera Sí, ya Ya estábamos viendo Que tenían aquí Una civilización Debajo del pueblo Y parece que nadie Lo sabía Así que bueno Como tenemos un boss Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Si os está gustado Dejadme un like Dejadme cualquier comentario Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Adiós